¡Dime locorillos! ¿Qué es la que hay aquí en el Cartagena con otro video? Y sí, finalmente, otro video, mi gente, lo sé, que va un tiempo, para ser más exacto, van 48 días y 5 horas desde que no pongo ningún video aquí en YouTube. Y hasta me siento nervioso, no sabía cómo empezar, me siento como la bestia que di mi primer beso. Pero fuera de broma, me siento hasta, me siento diferente, estoy casi 100% seguro que se va a notar en la forma en que hablo, a lo mejor titubeo más y todo eso, pero es que los que me siguen en Instagram, ustedes saben que nos estábamos mudando de Hawaii para una base acá en Florida, más traer toda la mudanza, más compramos una casa, más amoblar toda la casa, pintar la casa, poner la cama, poner todo, en realidad ha sido un proceso bien, bien ajetreado, bien ocupado, pero ya está todo cayendo en su lugar, so se supone que ahora en adelante venga con videos semanalmente. Esperemos que así sea. So, si tú eres nuevo en este canal y acabas de escuchar toda esa porquería que estaba diciendo, suscríbete al canal porque vengo con videos toda la semana y mis videos son hablando acerca de todo esto de la milicia, de mi experiencia en el Air Force, el proceso de reclutamiento, cómo prepararte para el ASPA, para las matemáticas, para todo. En fin, si tú estás en este proceso de entrar a la milicia, este es el canal para ti, so suscríbete al canal y si tú me llevas siguiendo desde hace tiempo en este canal de YouTube, muchas gracias por el apoyo, gracias por la paciencia y esperar que siga poniendo videos. So, nada mi gente, en este video estaré hablando acerca de cómo esta enfermedad, y voy a estar refiriéndome a ella como enfermedad, no voy a estar diciendo ese nombre que ustedes saben porque a YouTube no les gusta, no les gusta que digan ese nombre, no sé por qué, pero sé que hay muchas personas hablando cosas que no son, so esos videos que dicen ese nombre, para el PADS, se van para el lado. So, voy a estar refiriéndome a ella como enfermedad, y voy a estar hablando acerca de cómo la milicia y el proceso de reclutamiento, en fin, cómo la milicia está reaccionando y cómo esa enfermedad está afectando las operaciones dentro de la milicia. Antes que todo, quiero aclarar a mi gente, este video lo estoy haciendo de una manera bien en general, y es bien importante recordar que hay diferentes áreas que se están afectando de diferente manera. So, toma así mi opinión, pero si tú estás en este proceso de reclutamiento, que no sabes qué va a pasar, no sabes cuándo te va, o todavía no has tomado el ASBA, no sabes cuándo lo puedes tomar, que tú tienes que hacer comunicación con tu reclutador, porque dentro de todas estas áreas que voy a hablar, tu reclutador es el que va a tener la información más certera, o sea, más segura de lo que está pasando en tu área como tal, y cómo están reaccionando en tu área en específico. Y cuando digo más segura y más como que certera, porque dentro de todo esto, ustedes han visto en las noticias, hay un montón de incertidumbre, y en la milicia no es diferente, mi gente. En la milicia los que son militares, no sé si hay algún militar aquí viéndome, ustedes saben que nosotros tomamos todas las órdenes desde arriba, y básicamente esperamos que nos digan, ah, mira, así es que se van a hacer las cosas. Entonces, mis días en el Air Force en estas últimas semanas se componen de yo llegar a mi oficina con un cafecito en mano, bien feliz, yo, ah, mira, sí, buenos días, que es la que hay, y que nos digan, ah, mira, esto es lo nuevo que está pasando, esto fue lo que dijo el presidente, el otro comandante dijo esto, el comandante de Holberfield dijo esto, y así es como se van a hacer las cosas hoy. Y yo, oh, perfecto, vamos a hacerlo así. Sí, entonces yo hago las cosas así ese día, y el otro día llego con mi cafecito en mano, bien contento, y nos dice, ah, mira, ¿te acuerdas todo lo que te dijimos ayer? Tira todo eso a la basura, esto es lo que está pasando ahora, y así es que se van a hacer las cosas. Y así sucesivamente, dentro de la milicia nos estamos adaptando, casi, yo diría, todos los días a todo lo que está pasando. Estamos básicamente, ah, mira, empezamos a correr para esta dirección, ah, no, no, espérate, esto no está seguro, boom, vamos para la otra dirección. So, esto es algo que no, hay mucha incertidumbre, no hay muchas personas que tienen la información que es, so, por eso es bien importante mantente comunicado con tu redudador en específico. Y nada, para que tengan una idea, esto de la milicia, o sea, estamos reaccionando de diferentes maneras, como yo anteriormente, hay ciertas áreas que se están afectando más que otras. Y perdón este sonido, es que estoy haciendo este video en la mesa, y mis perros están por aquí caminando y se escuchan las palas. Pero, en fin, la milicia está reaccionando de forma diferente en diferentes áreas. So, para que ustedes tengan una idea, mi base, o sea, voy a estar dando una información completamente básica. Mi base, estamos trabajando solamente las personas esenciales para la misión, pero, como esto es una base de fuerzas especiales, nosotros sí tenemos que encargarnos de la salud de los militares, de las personas que están trabajando en esta base, pero, a la misma vez, no podemos bajar la capacidad de las fuerzas especiales que están en esta base. Porque la milicia tiene que mantener sus estándares, nosotros no podemos bajar la guardia, como dicen. So, estamos tratando de mantener la salud de todo el mundo, mantener todo el mundo seguro, pero, a la misma vez, que la misión no se afecte mucho. So, eso es como que un dilema. Es como que, espérate, ¿qué yo hago? O cuido a todo el mundo, o nos encargamos de la misión 100%. So, estamos haciendo, básicamente, la misma misión con menos personas o menos tiempo trabajando como tal. O sea, yo estoy trabajando poquitos días, pero la misión se sigue haciendo. En otras bases, a lo mejor hay áreas que no se están afectando tanto, a lo mejor hay bases que están trabajando casi normalmente, pero, a lo mejor puede haber otras bases que están trabajando muchas personas desde la casa o que no están trabajando casi tiempo. So, todo depende del área. Y antes de yo hacer este video, básicamente, antes de yo hacer cualquier video, yo siempre envío un mensaje a diferentes reloadadores, dependiendo del tema que sea. En este video en específico, le envié mensajes a diferentes reloadadores de casi toda la rama. Yo creo que lo que me faltó fue Coast Guard, que no... Yo nunca pienso hablar del Coast Guard. Pero, todos me dijeron como que información diferente, como quien dice, pero muchos están haciendo casi lo mismo. Lo que me dijeron es que están las oficinas, hasta el momento, hasta el día de hoy, están cerradas. Voy a decir muchas de ellas, no voy a decir todas, porque no hablé con todos. Pero muchas de ellas están cerradas y están haciendo lo más que pueden desde la casa. A través de llamadas, ya sea, a lo mejor tú empezaste el proceso, hay ciertas cosas que se pueden hacer a través del teléfono, a través de cámara, de FaceTime, de Skype, de Zoom, lo que sea. Están haciendo las cosas que pueden a través del teléfono. Y para que vean que estamos cambiando tan drásticamente que esto que les voy a decir no es 100%, no es nada seguro, no es ni un 50% seguro. Pero antes de hacer el video, estaba en una de las páginas de un reputador en el área de San Patricio, del Air Force como tal, de la Guardia Nacional Aérea, y vi que había una persona, en lo que yo creo, estaba juramentando, en lo que yo creo, esta información la ignoran, simplemente para decirles, yo creo que estaba juramentando a través de Zoom o por cámara. No sé qué tan cierto es eso. Ahora tan pronto termine el video, lo voy a escribir. El próximo video voy a estar confirmando si eso era cierto o no. Lo acabo de ver. Y eso es para que vean. O sea, estamos básicamente buscando qué es lo que funciona, qué es lo que se puede hacer en toda esta situación. Si tú estás en este proceso de relojamiento, vamos a empezar caso por caso. Vamos a poner que ya tú tomaste el ASPAP, vamos a poner que ya tú tomaste el físico y que estabas esperando que tenías una fecha para irte y te la cancelaron. ¿Qué tú tienes que hacer en este caso? Y si, por cierto, están cancelando fechas. Ya lo último que he escuchado es que están como que hay ciertas personas que se están yendo dependiendo de los trabajos y todas esas cosas, pero sí están cancelando fechas. ¿Qué tú tienes que hacer en este caso? Lo primero, esto va a sonar 100% estúpido, pero comunicación con tu relojador. Porque esta información que yo estoy haciendo, que yo estoy hablando como tal, es bien general. Vamos a hablar de tu caso en específico. Comunícate con tu relojador y a lo mejor no te frustres y sé flexible, 100% flexible y entienda tu relojador. Porque a lo mejor el relojador no te ha dicho fecha. A lo mejor te dice, no sé qué va a pasar todavía, estamos esperando. Y es que como dije anteriormente, en la milicia estamos esperando órdenes, no se sabe qué va a pasar. ¿Qué tú tienes que hacer? Flexible, mantente haciendo ejercicio, mantente saludable, mantente comiendo buena comida, que te esté comiendo saludable como tal. Mantente ready, hasta con tu maleta ready, todo. Cosa de que si él te llama o te envía un mensaje, mera, te vas mañana. Ah, pues tú digas, ah, pues perfecto, vámonos. Boom, ya estoy ready, ya estoy fit, yo no me he metido en problemas, boom, vámonos mañana. O que él te diga, mera, nos vamos la semana que viene. Ok, perfecto, está bien, me da tiempo para hacer todas las cositas y nos vamos. ¿Qué tienes que hacer? Mantente flexible, mantente haciendo tus cosas y entiende todo el proceso. O sea, que no es como que a lo mejor no te dicen, ah, mera, este es el día que te vas porque todavía no se sabe qué está pasando. Lo último que he escuchado es que están dejando, o sea, que poco a poco están enviando personas. Y ayer mismo se fueron dos estudiantes míos para el basic training de la mejor rama del Air Force. Pero se fueron para el basic training y lo que había escuchado que van para una base en Mississippi, una base llamada Kistler que yo conozco mucho porque ahí gasté ocho meses de mi vida, ocho meses y medio en el Texco, ahí fue donde yo estudié meteorología. So, el basic training del Air Force en Mississippi, esto es algo que nunca había escuchado, para que ustedes no se, a lo mejor ustedes no saben, para que tengan una idea, el basic training del Air Force es siempre en la base de San Antonio Lattland San Antonio Lattland, así que se llama, en Texas. Y estas personas yéndose para hacer el basic training en Mississippi que es una base que hay, hay un textbook bien rando, o sea, hay un montón de diferentes trabajos que hacen la escuela ahí, eso me imagino que la escogieron por eso porque es una de las bases más grandes de entrenamiento, pero con todo y eso es algo, una experiencia bien diferente y no sé qué va a pasar ahí. So, yo le dije a mi estudiante, mira, tú estés ready porque lo más seguro tú vas a ver hasta los MTI preguntándose, ah, espérate, cómo se hace esto, yo nunca lo hemos hecho aquí, hasta la idea yo en Biz Week, los que no saben, Biz Week es como una semana donde en el basic training del Air Force tú vas para el monte, estás como que en casetas haciendo unas cosas, no sé cómo van a hacer eso ahí, en realidad no sé, esto es un proceso que está cambiando todo y por eso les digo, bien importante mantenerse flexible, la flexibilidad es la clave para el Air Power, eso es algo que ustedes van a escuchar cuando entren. pero ahora vamos a cambiar el escenario, vamos a poner que tú estabas ready para ese ASBA, vamos a poner que ya tú habías estudiado, habías hasta hablado con tu relojador, ya tú habías dicho, mira, sí, ya estoy casi ready, eso, tú me vas a avisar para sacar una cita para el ASBA, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Comunicación con tu relojador, porque hay algunos relojadores que están enviando el pre-test, están enviando el PICAP para que llámalo, vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo podemos hacer, también entiéndelo, a lo mejor tú lo llamas hoy, no contestas, esta persona no está pinchando, este proceso está cambiando todo, a lo mejor ellos tienen otras prioridades, a lo mejor ellos tienen las prioridades de personas que se están yendo ahora mismo, sé paciente y entiéndelo que esto que está pasando está cambiando muchas cosas, a lo mejor tú lo llamas hoy, no contestas, tranquilo, tranquilo, llámalo mañana, que si enviar un mensaje Facebook, escribir un mensaje por Messenger a la página de esa oficina, a lo mejor ahí ves el Business Card, envíale un email, diferentes cosas, tienes que entenderlo pero a la misma vez ser persistente, porque tampoco te puedes dejar que se olviden de ti, como quien dice, y no digo que se olviden de ti de mala manera, lo digo porque a lo mejor ellos tienen otras prioridades, a lo mejor dicen, espérate, lo llamo después y se los olvida, a lo mejor tienen tantas cosas encima, ¿qué tienes que hacer? Comunicación, persistencia y a la misma vez ser entendedor y saber que ellos están bregando con otras cosas, y por último vamos a hablar del caso de que tú estabas empezando todo este proceso, todavía no estabas ready para el ASVAP, ¿qué tienes que hacer en ese caso? En ese caso tienes que ir a la página de asvapmaster.com voy a ponerle el link aquí abajo, donde yo tengo videos explicando ejercicios de matemática, de aritmética, de diferentes partes del ASVAP, también te doy crujitos, también ahí tú puedes poner tu email, ahí te voy a enviar un paquete con diferentes ejercicios de práctica, un examen de práctica, después te voy a poner videos explicando ese examen de práctica y después te voy a poner otro examen a ver si tú aprendiste de esos videos, sobre eso es lo que tú tienes que hacer si todavía no has tomado el ASVAP, como tal. Pero nada, nada, fuera de broma, si todavía tú no has tomado el ASVAP, utiliza este tiempo, hay muchas personas aquí que no están trabajando, hay personas que están trabajando menos horas, a lo mejor sí, yo sé que hay personas que están trabajando como si no hubiera pasado nada, pero si tú eres de esas personas que tienen más tiempo libre, deja el Netflix, déjalo el Facebook, el Instagram a un lado y ponte a estudiar para ese ASVAP, que tú puedes utilizar la página, estaba bromeando, pero sí, ahí tengo dos o tres cositas que te van a ayudar, las aplicaciones, entra donde tú vas a aplicaciones del teléfono, pon ASVAP y ahí te van a aparecer un montón de aplicaciones de Rati, en Google, ahí puedes practicar también, hay un montón de herramientas que no puedes utilizar, el repaso de nosotros, ahora mismo nosotros estamos en pausa debido a toda esta situación, pero ya para el próximo mes se supone que todo sí queda como normal, bueno, esperemos, vamos a ver, todavía no vamos a tomar ninguna decisión, pero también eso es otra opción, hay muchas opciones, es cuestión de que tú digas, ok, esto es lo que yo quiero hacer y vamos a meter más. Y esa era otra cosita que quería enfatizar en este video, o sea, aprovecha el tiempo, pues si tú estás en esto de cuarentena, que estás trabajando poquitas horas, aprovechalo, ya sea para estudiar, para el examen, para hacer ejercicio, hay muchas personas aquí que vienen con la excusa de que, ah, mira, el gimnasio está cerrado, hombre, ahí iba a empezar el lunes, pero cerraron el gimnasio, ya tú sabes, no puedo hacer ejercicio. Miente, tú no necesitas un gimnasio, simplemente levántate, te levantas por la mañana, te tiras al piso, boom, vamos a hacer 10 push-ups, 15 push-ups, 20 push-ups, lo que tú puedas, poco a poco, durante varias veces al día, ah, mira, lo más que puedo hacer son 10, tranquilo, tranquila, perfecto, antes de 10 horas, te vas a hacer algo, en 2 horas te tiras, antes de 10 más, y sigue así sucesivamente, ah, te necesito hacer cardio, perfecto, ponte unos buenos tenis de correr y sal a hacer ejercicio, a lo mejor tú dices, espérate, no puedo salir por ahí, si tú estás corriendo por ahí, qué sé yo, yo soy del campo, yo estoy corriendo por ahí, lo más que puedo ver cerca de mí es una vaca, un burro, no te va a pasar nada, tranquilo, es simplemente de hacer algo y dejar las excusas, eso eran las cosas que quería llevar en este video, que una, aproveché el tiempo para estudiar o hacer ejercicio y dos, flexibilidad, mi gente, mantente flexible durante toda esta situación, porque ustedes están viendo las noticias, están viendo en todo, en Facebook, en Instagram, en todo, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, esto es algo que se ha visto y a lo mejor nos podíamos, estos perros son locos, a lo mejor nos podíamos preparar mejor, pero, esto es lo que está pasando ahora mismo, estamos corriendo de lado a lado, so, ser flexible, que cosa de que pase lo que pase, tú estés ready para lo que sea, son nada, mi gente, con eso los voy a dejar, este video, yo creo que lo noté, noté la diferencia, todavía me estoy cayendo en tiempo, todavía llevando casi dos meses que no hago un video, y más, porque el último video que yo había puesto, lo había hecho en Hawái, hace cuatro meses, so, ya son cuatro meses, desde que yo no hago un video como tal, pero desde que puse un video, bueno, hace 48 días, so, este, noté la diferencia, pero ya se supone que todo esté cayendo en tiempo, ya llegué a esta base, ya estoy entrenando, ya en esta semana, me dan la certificación aquí en esta base, porque, o sea, en mi trabajo como tal, y en muchos trabajos, cada base que tú vas, la misión es diferente, por lo tanto, tienes que entrenar, y certificarte en base a esa misión como tal, so, ya esta semana me dan la certificación, ahí ya todo, dejo de estar en como que el modo de entrenamiento, y está todo un poquito más relax, o sea, que no tengo que estar como que aprendiendo un montón de cosas, este, y todo debe de volver a la normalidad, este, este mes, es de muchos cambios, que estoy trabajando, literalmente, el día y noche, en un proyecto, que ustedes van a ver en mayo, a finales de mayo, a finales de mayo, y ustedes verán ese proyecto, lo voy a iniciar aquí en YouTube, y nada, mi gente, cualquier cosita que yo pueda hacer por ustedes, estoy aquí a la orden, sígueme en Instagram, hay muchas personas que me siguen en Instagram, los otros días estuve contestando un montón de mensajes, mi Instagram es, Ángel Cartagena PR, está abajo en la descripción, chequeate la página, también, en mi próximo video, voy a estar anunciando, un ganador, del libro de Aspa, que tú tienes que hacer para participar, en la descripción, entre en ese link, y ahí pon tu nombre, tu email, y tu número de teléfono, y lo que lo preguntas, y el número de teléfono, simplemente, si tú te lo ganas, ahí es donde yo te voy a escribir, ahí es donde yo te voy a enviar un mensaje, o te llamo, ámela, te lo ganaste, envíame tu dirección, que te lo voy a enviar, so chequeatelo ahí, y una vez tú pongas tu email, ahí mismo, te voy a enviar práctica, para el Aspa, so, ya estás ganando con eso, este, y nada, mi gente, espero que el video les haya gustado, les haya ayudado, y venimos con más contenido, semanalmente, y no,